Quiero compartir con vos un versículo, la mitad de un versículo que está en el libro de Jeremías, iglesia. Jeremías 32, 41. Y te lo voy a leer en distintas versiones, tres versiones diferentes. Dice la palabra del Señor, dice Dios, disfrutaré bendiciéndolos. Otra versión dice, me regocijaré en favorecerlos. Y la tercera que te dije, me alegraré con ustedes haciéndoles bien. Qué bueno que es Dios. Y cómo Él deja asentado en la Biblia lo que está en su corazón. El Señor dice que se alegra cuando nos bendice. ¿Y cuántos papás y mamás hay acá? Abuelas, mamás, papás. Bueno, digo que lo mismo que está en su corazón lo puso en el nuestro. Porque papá, mamá, abuelo, abuela, cuando nosotros les regalamos, les compramos algo a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no nos alegramos? ¿No se produce en nuestro corazón un regocijo? Una alegría. Cuando vemos sus caras, cuando les compras es eso que están esperando y que no se esperaban. Viste las caritas esas que llena toda nuestra vida. Bueno, eso mismo. Ese es el corazón de Dios. Dios quiere bendecirnos. Y no solo que quiere, dice en esta palabra que Él disfruta, se regocija y se alegra cuando nos bendice. Por eso nunca dudes de su amor. Amén. Jamás dudes de que Dios quiere para vos el bien. Y nunca en el mismo libro de Jeremías, dice Jeremías 29.11, dice, yo sé, dice Dios, los pensamientos que tengo hacia ustedes. Pensamientos de bien y no de mal, para darles lo que están esperando. Querida iglesia, tenemos un Dios bueno, un Padre que conoce nuestras necesidades y que se alegra, se regocija en bendecirnos.